El edificio central de la Wadi ya cuenta con una nueva imagen. Este viernes el Ayuntamiento de Merida que encabeza Renan Barrera entregó los trabajos de rehabilitación de la fachada de la máxima casa de estudios en Yucatán. Esto en el marco de su 97 aniversario de su fundación. En su discurso, el primer edil aseguró que el edificio central de la Wadi ahora se suma a las más de mil fachadas rescatadas del centro histórico. Esto como parte del proyecto de recuperación de zonas históricas que arrancó desde 1995 por parte del Ayuntamiento de Merida. Ha sido un trabajo que, como bien mencionaba el rector, inició en el mes de agosto y que a lo largo de los seis meses posteriores estuvimos dándole un seguimiento muy puntual a través de la Dirección de Desarrollo Urbano en coordinación también con el INAH. Y a la fecha, este proyecto, este programa del Ayuntamiento de Merida de rescate de fachadas que tenemos en el centro histórico que empezó en 1995, lleva mil noventa y seis fachadas recuperadas. Mil noventa y seis fachadas de nuestro centro histórico que, por cierto, es el segundo centro histórico más grande de todo el país. Por su parte, José Jesús Williams, rector de la Wadi, agradeció el interés puntual del Ayuntamiento de Merida por otorgar el seguimiento de los trabajos de rehabilitación de la fachada de la Universidad Autónoma de Yucatán, que arrancó en el mes de agosto del año anterior. Quiero, en primer lugar, reconocer la gran atención del alcalde Renan Barrera Conte para con la Universidad de todos los yucatecos. La obra que nos acaba de comentar por el arquitecto Federico, Saudi acaba de describir, da cuenta del cuidadoso trabajo que durante los últimos meses laboraron para conservar los muros y fachadas de este centro histórico. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Uribercha. Eclipse, Televisión Digital. Eclipse, Televisión Digital.